Bien, vemos en la Palabra del Señor en este día cómo Dios es fiel a su alianza y cómo no se cansa de dirigirse a nosotros intentando que lo podamos conocer y reconocer. Y sin embargo, como tantas veces nuestro corazón está embotado, tenemos un peligro al escuchar estos evangelios y es pensar qué malos los judíos que quieren apedrear a Jesús, o qué malos, o qué tontos, o qué torpes los judíos que parece que creen en él un momento y después le dicen que está endemoniado y se ponen a discutir con él y no reconocen de lo que les está hablando, incluso quieren matarlo. Pero es importante que escuchemos estos evangelios en primera persona, dándonos cuenta de que Jesús tiene este diálogo también con cada uno de nosotros y que tantas veces él está saliendo a nuestro encuentro, a nuestra vida y tampoco lo reconocemos. Aquellos judíos no entendían lo que les decía porque para ellos Abraham era el padre de la fe y los profetas, los que les habían hablado en nombre de Dios, este quien se cree que es, es más que Abraham, es más que los profetas. también nosotros a veces puede ser que Jesucristo se esté presentando en nuestra vida o que nos encontremos con su presencia a través de otras personas y no lo reconozcamos porque se sale de nuestros esquemas o porque no esperábamos verlo así o porque esperamos que él se ajustará a nuestra forma de pensar y a nuestras ideas y a nuestros proyectos. Y cuando el Señor viene y se presenta y nos visita en nuestra vida, en acontecimientos que no entendemos, nos cuesta reconocerlo y queremos, nos bloqueamos, no queremos verlo. Y puede ser que el Señor esté visitándote en medio de tu enfermedad o de tu dolor y no quieres verlo y lo rechazas y dices, Dios, no me escuchas. O puede ser que el Señor quiere estar mostrándonos algo a través de los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor y no quiero verlo y lo rechazo. Y puede ser que el Señor me esté visitando y quiere hacerse presente en mi vida a través de esta persona tan pesada que siempre reclama mi atención o que siempre me pide dinero o que siempre me pide favores o que siempre necesita que alguien la visite o, no sé, cada uno que piense ese garbanzo en el zapato que le incomoda. Y cuando rechazamos todas estas situaciones puede ser que estemos rechazando al Señor. Cuando nos quejamos de los acontecimientos de nuestra vida o de la situación personal que estamos viviendo, puede ser que estemos rechazando al Señor. Puede ser que nuestros ojos estén cerrados como estaban los de los judíos y necesitamos que el Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender cómo nos está visitando Dios, a través de qué acontecimientos, a través de qué palabras. Necesitamos constantemente pedírselo al Señor. Señor, en cada mañana hemos escuchado antes del Evangelio, no endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Señor, que mi corazón no esté endurecido. Abre los ojos de mi corazón, abre mi entendimiento para que pueda descubrirte en este día. Para que cuando esté escuchando a esta persona y tenga ganas de irme a casa, pueda descubrir si eres tú el que me estás pidiendo que me pare. Para que cuando un plan que tenía no me salga como esperaba y se me tuerza al día pueda descubrir que tú estás conmigo en ese contratiempo y quieres regalarme el don de la paciencia y que le ofrezca ese pequeño sufrimiento por la salvación de las almas. Señor, que no endurezca mi corazón, que pueda escuchar tu voz cuando llegue a la Eucaristía y se proclame tu palabra. Y a lo mejor estoy pensando en si se acaba, si después voy a almorzar, si tengo que ir al mercado, si tengo que ir a comprar o si me he dejado no sé qué por arreglar en casa. Señor, que pueda descubrir tu presencia en cada instante, en cada momento, en cada momento, en cada persona, en cada palabra, en cada momento de oración, en la Eucaristía, en los pobres, en los enfermos, en los contratiempos, en las incomodidades, en las dificultades que se me presenten hoy. No sea cosa que me pase como a los judíos que tengo delante el día que Abraham esperó y no soy capaz de reconocerlo. Se lo pedimos todos al Señor, para cada uno de nosotros y para todos los que estamos aquí. Señor, que te podamos conocer para conocer a tu Padre, que es nuestro Padre. Que así sea.